Mi nombre es Tania López, soy de San Julián, producimos allá y vendimos grano al ingeniero Ignacio José Landívar Ticera, el cual vendimos en la fecha 4 de abril, pero hasta la fecha no me cancela. Me comuniqué con él, pero él todito los días me para diciendo que me va a cancelar, me pone hora, me pone fecha, todo, pero hoy día es lo mismo, me dijo, que me iba a cancelar hasta las 2 de la tarde. Le di esa opción a que él me cancelara y como me incumplió, me vine nomás. ¿Y por qué usted antes no había hecho la denuncia? ¿Qué tiempo se puso él para pagarle su grano? Él me dijo que me iba a cancelar el 14 de abril, ese mismo día me firmó un papel en el cual él me iba a firmar o me iba a cancelar todo todo el efectivo. Ya, pero me puso una hora, esperé la hora para que me cancelara, tampoco me cumplió. ¿Por qué usted no había hecho antes la denuncia? Me dio pena por, más que todo, por la familia que él tiene. Ya él es de una familia reconocida, ya él es yerno del señor Zacarías Rivera Flores, ya que él tiene su cabaña por Concepción, se llama Cabaña de la Rivera. Y entonces el señor es mayor de edad y me dio pena que le pase algo al señor y si lo hacía la denuncia, tal vez algo le puede pasar al señor. Hoy usted ya está decidida a hacer, primero lo estamos haciendo público, esto va a salir a nivel nacional. Es por eso que ya le di mucho tiempo de plazo para que él me pudiera cancelar, ¿no? Y no no me cumplió, entonces. ¿De qué muerto estamos hablando, señora Tania? Estamos hablando de 24 mil y fracciones. ¿Eso es boliviano o dólares? Dólares. ¿24 mil dólares es lo que le debe? Sí. Yo la había vendido, o sea, era como el contado vendiéndole esa soya para hacer algunos pagos, pues, ¿no? Lo que es sembrada, para la cosechada, todo eso. Y me salió mal. Me imagino que ya hablo con un abogado, va a hacer su denuncia formal, pero es importante que usted solicite también apoyo a las instituciones agropecuarias. Pido el apoyo a todas las instituciones que me puedan ayudar para que este ingeniero pueda cancelarme. Ya se llama el ingeniero Ignacio José Landí Barticera. Sí.